hola qué tal chicos y chicas bienvenidos en esta ocasión vamos a aprender las pronunciaciones de los verbos regulares en tiempo pasado hay tres reglas que son las que vamos a conocer así que qué les parece si comenzamos bien bien antes de mostrarles nuestras tres reglas es muy importante que destaquemos dos puntos para ello les voy a mostrar primero una sección de verbos regulares vean los verbos en tiempo presente nuestra primera columna ya los en pasado que todos terminan en el de por eso sabemos que son regulares y bueno el participio lo demás en este momento no nos interesa a mí me interesa que observemos los verbos en tiempo presente y que en pasado todos terminan en el de por qué estoy mostrando esto por lo siguiente para descubrir las tres reglas aplican cada en cada uno de nuestros verbos es necesario que nos fijemos cómo está el verbo originalmente en presente o bien si usted lo toma en pasado quítele por favor el de que es lo mismo es volverlo presente y entonces a ver si usted quiere saber cuál de las tres reglas aplica para los verbos usted tiene que quitarles el de o fijarse es lo mismo en la columna del verbo en tiempo presente me van a decir es que está medio raro quiero aprender a pronunciar en pasado luego me tengo que fijar en presente sí porque las reglas son según las terminaciones y si usted se fija nada más en el verbo en pasado pues va a decir pues todos aplican la misma regla maestra porque todos terminan en el de se fijan no nosotros queremos descubrir que regla entonces y el de para que vea originalmente como es el verbo de tal forma que yo veo que abrir también en n siguiente terminan el otro en e de acuerdo y no todos en el de bien siguiente al pronunciar chicos chicas nunca de los nunca pero de los nunca se dice es por ejemplo yo digo open abrir y quiero decirlo en pasado o pene jamás va a pasar eso acepten lo ves lerner jamás el de chicos chicas nunca se va a pronunciar por favor ya saques eso de la cabecita nunca lo va a pronunciar tiene tres pronunciaciones que son las que vamos a descubrir pero nunca por favor por favor nunca diga o pene estamos bien vamos a nuestras reglas pues regla número uno los verbos que terminen fíjense nomás en esa chulada de terminaciones anótelas memorícelas los verbos que terminan en ese ssh ch r p f o a decir es que vamos a terminar diciendo una t es decir el verbo como lo decimos en presente con el sonido de la t al final ejemplos si se fijan finish terminar si en presente termina en ese acto entonces nosotros originalmente decimos finish la regla me está diciendo que no puedo decir finish maestra cómo le hago para no decir finish bueno el led como está aquí la regla diga una t finish finish ojo es muy importante que marquen el sonido porque si no lo vamos a distinguir cuando nos hablan en presente cuando nos hablan en pasado porque fíjense yo digo hay finish yo termino hay finish yo terminé pero sea los dos digo finish finish como voy a saber qué tiempo estoy hablando entonces finish finish y otro esto termina en k aplica nuestra regla entonces si en presente digo work en pasado digo word word te fijan que chulada siguiente termina en p originalmente digo john ahora voy a decir john john marquen la t si no nos sirve de nada que yo le esté explicando las reglas wash wash yo quiero decir yo lavo hay page yo lave hay watch hay page fíjense nomás que chulada de acuerdo siguiente regla número 2 cuando los verbos terminen en te y de en vez de decirle el led vamos a decir y ejemplos ciertamente acept 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 and and y and i del plant 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 lent se fijan qué bonito es esta fácil incluso es mi regla favorita ¿Va? Siguiente Regla número 3 Todo el resto de las vocales Y el resto de los consonantes Es decir, los que no aplican en las reglas que acabamos de ver Que no entran en ninguna de esas dos reglas Todos van a agregar al final Una D Suavecita ¿Sí? A ver Rain Termina en N Una D suavecita Range ¿Se fijan? Lo estoy exagerando para que se escuche clarito Dare Atreverse Dare Se fijan? Márquela Si no, no me va a ayudar a identificar Cuando usted me habla en presente y cuando me habla en pasado ¿Sí? Entonces, esas son nuestras tres reglas Con las que vamos a estar trabajando Chicos, chicas Muchísimas gracias por su atención Y recuerden cuidar a las hermosísimas Bellísimas Luminosas Tan son Y si no se han suscrito a mi canal No esperen más Luminosas No esperen más Dime Si no se han suscrito a mi canal Te lo disceso a mi canal Cerran a mi canal